Siete veces amada, siete veces amada, el siete que tendrá Cinco veces el destino, nosotros sin felicidad Pero todo lo divino, siempre tiene un buen final Cada coro y el molino, tierra que te detendrá Borrará lo que has pido, y la magia encontrará ¡Amada! ¡Amada me! A tu lado siempre estaré, amada y doña A tu lado siempre estaré, amada y doña ¡Ay! ¡Ay! ¡Amada y doña! ¡Ay! ¡Ay! ¡Amada y doña! ¡Muy bien! Calientito Gracias Ay, la niña esta Simona, que inteligente, ¿ah? Y tan elegante y bonita ¿Una mujer más? Ay, ¿cómo puede decir eso, Danielito? Aquí en este pueblo no hay quien se le pueda comparar a ella Ni en porte ni en educación Eso va en gusto, mamá El día que estuvo comiendo aquí yo me quedé mirándola Y a los dos Se veía como una pareja tan linda a ustedes Ay, vieja, vieja Ay, vieja, vieja ¿En serio, Dani? ¿En serio? Mira, una mujer como esa cae aquí de milagro Yo pienso que tú no deberías dejarla escapar Pa pareja estoy yo Ya te he dicho, mamá Que he decidido no volverme a enamorar Y mucho menos de una extraña Y ya deja de hablarme así, mamá Que estás hablando como la mamá de una hija fea y solterona Que estás tratando de casar a Carajazo Ay, no te foques, no te foques, Danielito Tú no crees, Farid Que esa muchacha es una buena opción para Dani Bueno, ya estoy de acuerdo Es una extraña No conocemos nada de ella Tiene sus riesgos Anda, mira quién habla Y tu papá no era un extraño cuando llegó acá Y tú también no eras un extraño ¿Y qué hizo tu papá? Conoció a tu mamá Se enamoró Se casó con ella La raptó, oye Y la hizo feliz, ¿o no? Bueno, ¿y cómo es eso de que la raptó? Cuéntale Es que la familia de mi mamá No aceptaba a Abdura, mi papá Entonces un día él se presentó en un caballo blanco Y se la llevó La raptó Se la llevó para Ramala El pueblo de él en Balestina Y allá se casaron Allá la siguió en Ramala Y cuando tenía yo ocho años Regresamos a Colombia Entonces ¿Qué podía hacer ya la familia de mi mamá? Nada Tenía que aceptar el matrimonio ¿Viste? Esa es la prueba fehaciente De que no todos los extraños traen la desgracia Tu abuelo, Daniel Y lo mismo tu papá Me conoció a mí Y me ha hecho feliz ¿O no? Oye Farid Es que no debes llenarle al nene la cabeza de ideas raras ¿Oíste? Ven acá mamá ¿Y cuál es tu interés en Simona? Aquí en este pueblo y en los alrededores Hay muchas mujeres tan lindas o más lindas que Simona Educadas, de buenas familias Y de ninguna Habías hablado como hablas de ella ¿Qué tiene Simona que no tenga las demás? ¿Tú quieres saber qué tiene? Tiene mundo ¿Entiendes, Danielito? Un mundo Un mundo lejos de aquí ¿Y? ¡Ay! ¡Ay, sí! ¡Sí! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No, no, no, no! ¡Por ahí no! ¡Ay! ¡Ay! ¡Bueno! ¡Ay! ¡Ay, Daniel! ¡Ay, eres un animal! ¡Ay, me lo soñé, Dios mío! ¡Me lo soñé! ¡Durante tantas noches! ¡Ay, sí, Daniel! ¡No pares! ¡No pares! ¡No pares! ¡No pares! ¡Ay, no me hagas esto! ¡Cabeza loca! ¡Ah! Bueno Soñar no cuesta nada Lo que necesito es alquilar un salón grande, Ñoni ¿Y qué tan grande? No sé, que quepan unas 50, 60 personas, está bien Está bien, déjamelo pensar Tienes que beber Bueno, un ron como el antiguo del molino no se puede desperdiciar Bueno, no hay muchos lugares con las características que tú buscas Y que se alquilen porque los dueños los usan como bodegas La plata no importa, Ñoni Bueno, el único lugar que se me ocurre Es el salón comunal de la escuela pública Simón Bolívar Si se usa por ahí 5 veces al año es mucho ¿Y qué adentro de la escuela, qué? Sí, con una puerta así al establecimiento y otra así a la calle Ese suena bien También necesito una tipografía Bueno, en un perímetro de 50 kilómetros no hay sino dos Necesito un trabajo así perfecto ¿Me puedo sentar? Bueno, la que te conviene es la de San Benito Con una ventaja Que el dueño es amigo mío porque le enterré al papá, a dos hermanas y a un sobrino bien lejano El enterrador eres tú, Ñoni Sí, soy el enterrador de San Benito y Caracolas del Molino Porque compartimos cementerios Oye, Enrey, y dime una cosa ¿Tú no necesitas ahí un asistente para que te ayude tus bailas? ¿Quién? ¿Tú? No, hombre, pero sí mi hijo Es un muchacho muy inteligente De oídos muy abiertos, boca cerrada como el papá Y se llama Romeo Está bien Dile que venga a verme Pero primero lo primero, Ñoni Y lo primero es encontrar el salón Ahí va a empezar todo Y puede que termine Che, más fácil peinar un pescado que entender este man A ver si esta noche Ay, puedo dormir sin que me miren ¿Tambina? ¿Ahora? ¡Ay, les pa' la madre! Ajá Ay, mi dulce santita Qué pena contigo Pero te voy a acordar un ratito ¿Viste, dulce Anastasia? Tú me perdonas Te me quedas aquí un ratito En paz Ajá ¿Qué haces, Marucha? Ah, que voy a encender unas veladoras nuevas ¿Y para qué? Son dos velas distintas para dos ruegos distintos ¿Dónde están los santos? Ah, no, está ahí sin santos Es que mira, hay cosas que los santos no entienden Igual que yo Sí Anda Esta eres tú, Simona ¿Me estás oyendo? Esta eres tú Anda, anda No, espérate No, espérate, no era así Era al contrario No Así está bien Que la aventura me diga Me indique cuál es la llamita Que ha nacido en el corazón de Danielito Y que de pronto se va a volver llama Bueno, Adrián, esto que te hace los cielos a Esa es la carta formal que enviaré a los distribuidores de Barranquilla como abogado tuyo Ajá ¿Y tú crees que sea suficiente? Hombre, si los de la distribuidora saben lo que sabe todo el mundo Es mejor un mal arreglo que un buen pleito Sobre todo cuando en el pleito se llevan todas las de perder Confío en ti como siempre, vieja ¿Quiere café? Agua helada, gaseosa ¿Qué? ¿Tú de dónde vas a sacar eso? ¿No has visto? Nevera y cafetera eléctrica nueva Hércules, te estás modernizando, ah No, eso fue idea, gran idea, por cierto De amada Fíjate tú que nunca había caído en cuenta de que al cliente hay que atenderlo ¿Me intuye? Ajá ¿Qué quieres tomar? Nada Resulta que una bruja me dijo que alguien trataría de envenenarme Y desde entonces me cuido, ¿sabes? Permiso ¿Que tu asistente lleve la carta al correo? No, lo llevo yo más tarde No, 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 es parte de mis obligaciones, dame la carta ¿Y cómo van tus cosas con ella? Pues en el trabajo bien, lo otro no sé Pero mejor revisemos tu nómina que mañana es día de pago y de la prima semestral No, envejidio, contigo no hay que revisar nada ¿Y ella qué? Corresponde a tu interés Bueno, pues yo ya me le he insinuado Muy discretamente, eso sí Le he dado a entender de que me gustaría que fuera mi esposa ¿Y la vaga qué dijo? ¿Qué? No dijo que sí, pero tampoco dijo que no Y eso ya es algo, Daniel Ay, se cree bonito el desgraciado Ah, pues el chacho, el irresistible, la vaca que más leche da Este es un rico pedulante y un desgraciado Ten cuidado de no tropezar, amada Faría Tu olor a sentimiento va por delante de ti Buenos días Yo no vuelo a nada y usted no había cruzado la esquina para saber que yo venía Toda persona tiene su olor particular y yo puedo distinguirlo La brisa sopla de tu espalda y tu olor llegó primero Ay, no sea angustero Yo no digo mentiras cuando no las digo Por tu olor, podría reconocerte con los ojos vendados o en medio de la oscuridad de una tormenta sin rayos Y cuando quieras puedes comprobarlo Buenos días, amada Estoy dispuesto, papá Lo que tenemos es que aprovechar que el contrato con los barranquilleros se vence Para reorganizar esta fábrica y así no depender más de ellos Nunca levantes un pie sin estar seguro que alguien no te está levantando el otro Estoy completamente seguro de lo que estaba haciendo Bueno, pero primero hay que ampliar la fábrica Pero eso cuesta plata Para eso, ¿están los bancos, papá? De acuerdo Con miedo, pero de acuerdo Bueno, Daniel, ¿qué vamos a hacer? Tu mamá está enveñada en casarte ¿No quiere quedarse sin nietos y con un hijo solterón? Lo que me intriga es, ¿por qué te quiere meter por ojos y oídos a la fotógrafa esa? Hombre, papá, no le pares bolas a mi mamá que a veces habla por hablar Las mujeres hablan un lenguaje que los hombres no entendemos Y terminan construyendo una red Y después si estamos ahí no podemos salir Es a lo único que yo le tiene miedo de la mujer A eso, la facilidad que tiene para manejar la lengua Como un chercera, la de las mil y una noche Que a punta de hablar y hablar y hablar Terminó salvando a la hermana Que estaba condenada por el rey a morir Ya te dije, papá, no le pares bolas a mamá Tu mamá es mujer Necesito un lugar donde vivir Y no puedo quedarme en el hotel ¿Conoces de algún lugar? Bueno, sí, yo tengo una casa No es muy grande, ¿ah? Está en las afueras de la ciudad Ahora mismo está desocupada, hace como seis meses Pero las empleadas la limpian semanalmente Está en buen estado Claro, le faltarían algunas de las comodidades A las que tú estás acostumbrada Eso no importa, en el hotel me faltan todas las comodidades Entonces está a tu disposición Ay, muchas gracias Oye, ¿y de mi hijo qué, Danielito? Daniel es un hombre muy difícil Yo te dije que él tiene sus razones Daniel se me metió por los ojos Y sin que yo me diera cuenta Se instaló en mi corazón Y yo no quiero que salga de ahí, Marucha Porque yo estoy segura De que podríamos ser muy felices Yo sé que tiene miedo De que yo lo haga sufrir Como sus anteriores novias Y eso es lo primero que me propongo A convencerlo de que no será así Tú lo amas Es lo que te estoy diciendo, Marucha Ay, qué emoción Oír a alguien que habla con el corazón Como lo haces tú Triunfará El amor siempre triunfa Triunfa Siempre y cuando no haya por ahí Un amor en conflicto O al amor en conflicto Temo que Daniel tenga los ojos puestos en otra, Marucha Alguien como La sobrina de la vecina de enfrente, por ejemplo ¿Amada? Sí Y tú tienes razones para decir eso He visto cómo la mirás Y eso para cualquier mujer es suficiente, Marucha Ay, yo sería muy infeliz Si yo no logro conquistar el amor de Daniel Por culpa de esa mocosa, Marucha No, pero tranquila, nena No, tranquila Eso deja lo de mi cuenta, ¿sabes? No vas a llorar El lugar es el adecuado, señorita ¿Qué tanta ocupación tiene? Pues se usa para las reuniones de padres de familia Para celebrar el 12 de octubre y el Día de la Independencia Y para las sesiones solemnes de fin de año O sea que la mayoría del tiempo está libre Para la escuela sería de gran beneficio alquilarlo, ¿ah? La escuela nunca ha alquilado sus instalaciones, joven Siempre hay una primera vez para todos, señorita Además que no le caerían mal unos ingresos adicionales Pues la verdad que no Hay reparaciones locativas que no hemos podido hacer por falta de presupuesto Y la gobernación no entiende de eso, ¿no es cierto? La verdad que no Caracol del Munino es un pueblo tan chiquitico Que nuestra escuela va a estar de última en la lista ¿Usted podría solucionar su problema si acepta mi propuesta, señorita? Llamame fina, es mi nombre Qué extraño Una profesora de mi bachillerato Se llamaba igual Ay, qué coincidencia Y enseñaba historia universal ¿Le puedo confesar algo, señorita? Fue mi gran amor de la adolescencia Estoy alojado en el hotel Cuando tenga una respuesta Me avisa Hasta luego Fina Hasta luego Aquí está la llave La blanca es de la casa principal Y esta es de una casita pequeñita que hay al lado Ah, ¿y cómo llevo la casa? Fácilísimo, mija Coge la salida para Barranquilla La última casa a mano izquierda Esa es, está movlada Claro, le faltarán algunas cosas que tú necesitas No te preocupes, Marucha Vivo sola desde hace muchos años Sé desenvolverme muy bien Además, dentro de unos días llega y me asiste Mi trabajo parece una tontería Pero es pesado, necesito ayuda Claro Y yo necesito que me deje unos días Porque hay que reconectar la luz y el teléfono ¿Viste? Ay, tú me avisas Claro, niña Bueno, mija Las cosas han cambiado, Carlota Ahora mi vida está sometida a horarios muy precisos Y se perdió el encanto de la aventura Y tú sabes que la aventura es lo que hace vivir al hombre Ay, Farid, pero un hombre como tú Acostumbrado a pasarse horas leyendo libraco Está acostumbrado a tener paciencia Sí, pero la paciencia tiene un límite Carlota, yo no soy de balo Mira, pretender, pretender, ignorar o refranar los instintos Es como querer levantar un camello en el desierto cuando ya no quiere caminar ¿Y tú sabes lo que me hace un camello? Me imagino Ay, yo te faré ¿Pero qué, Carl? Si todo el pueblo sabe que somos amigos hace años La mejor manera de no despertar sus pechos Es no escondiéndose Carlota ¿Por qué no convences a tu sobrina que pesan dependices? Ya le insinué, pero es imposible por ahora ¿Y entonces hasta cuándo va a durar esto? Ay, tú eres un hombre fuerte Y lo digo porque te he visto superar obstáculos mucho más graves que la impaciencia, ¿o no? Bien ¿La propina, mi doña? Ay, no, yo no le dije nada ¿Qué tal? Ah, tan vivo Mi parro de mi puerta ¿Y fue que te pusieron los ojos en la espalda que no te fijas por dónde vas? Pero usted... ¿Tengo que ver que yo venía? Claro, me imagino que lo hizo a propósito, ¿no? Ay, no seas estúpida, niñita Uno solo corre así cuando alguien la espera No, es que si alguien me espera no es problema suyo Eso te recomiendo que no te vuelvas problemando, niña No sé de qué me hablas Y quítese del medio Ay, ¿te gusta ganarte enemiga? Se notame en tu lista Pues, hace rato que la tengo notada, Simona Cuando te refieras a mí, me tratas de señorita Simona, gracias Hace rato que la tengo notada Mira eso, compadre ¿En qué gallera irán a pelear para comprar boletas en primera fila? Escoge tú la gallera Ay, en el papel todo luce tan bonito Pero, ¿cómo hago yo para enterarme de quiénes son los dueños de todo esto sin que nadie sospeche? Le sentís ir repelente, señor Le encantaría untármelo, ¿verdad? ¿Cuánto es? Cortesí mi papá, señor Ay, qué milagro Ay, qué milagro Espere por la propina Oígame, ¿y usted ha vivido siempre aquí en Caracolas del Molino? Desde que nací ¿Así? Ah, entre Es que está prohibida la visita, señor Ay, no sea iluso Solo le quiero hacer unas preguntas Mire Ahí Ahí, que lo que va Ahí Ahí ¿Ah? Esos son los títulos de propiedad de las tierras, de la casa Del apartamento en Puerto Escondido, del depósito Y esto es lo de los carros Oye, ¿y tú por qué guardas esto acá y no en la oficina? En Caracolas del Molino no hay ladrones, Daniel Pero uno nunca sabe Ahí hay documentos muy confidenciales Como las declaraciones de impuestos ¿Qué inversiones tenemos en efectivo, ma? Busca ahí, inversiones Alcázar Tu papá siempre ha sido un hombre muy conservador Y prefiere poca rentabilidad Pero no correr riesgo ¿Entiende? Hombre, ¿y en los bancos cuánto tenemos? Un banco Alcázar, Daniel Las cuentas de la destilería y las personales La de tu mamá, la de tu papá y la tuya En la que más dinero hay Es en la de Marucha Que ni siquiera toca la plata Yérgoles, pero no es mucho, ah Hombre, yo me sentiría rico Si tuviera la mitad de eso He decidido expandir la fábrica Y esa vaina vale un billetal Hombre, no me habías comentado nada De la fábrica, Daniel Hombre, tomé la decisión hace poco Es que estoy aburrido con la distribuidora Comprando la cantidad de ron Que se les da la gana Poniéndole el precio que ellos quieren Hombre, yo quiero vender más Quiero vender por todo el país, ¿sabes? Pero para eso necesito producir más Bueno, ¿y de cuánto dinero estamos hablando? Me lo sabré cuando un técnico me haga un presupuesto ¿Por qué no vas tanteando ahí con el banco? A ver cuánto están dispuestos a prestar No, déjame, yo te consigo otra forma de financiación Los bancos te harían hipotecar hasta los calzoncillos Además, déjame recordarte que Todas las propiedades aquí en la zona del resplandor Valen muy poco, Daniel Eso vale muy poco Hombre A ver, y vueltelo de la financiación, ¿o qué? ¿Tú crees que... ...debo dejarme de insinuaciones y... ...y decírselo de frente? Hombre Te hablo de amada, Daniel Eso es asunto tuyo, no mío Bueno, pero es que tú tienes más... ...experiencia que yo Como... ...como te has comprometido cinco veces Ves, Hidio, eso es algo que yo no quiero recordar Bueno, pero entonces dame un consejo de amigo y ya está ¿El consejo que te doy? Es que no me pidas consejo con respecto a más Ay, ay, disculpe Es que creo que ya he esperado bastante y me tengo que ir a trabajar ¿Usted podría, por favor, decírselo a la señora Marucha? Claro que sí, señorita Gracias La señorita sigue esperando, señor Marucha ¿Sabes qué, Esthercita? Revísame las camisas de Farid Hay varias que están sin botones, ¿oíste? Sí, señor Ay, Dios mío, me tengo que ir ya Amada Ay, lo siento mucho, señora, pero es que me tengo que ir a trabajar Déjame la conversación para otro día Lo lamento, pero es que tuve que ocuparme en otros asuntos No, no, yo entiendo todo perfectamente, pero es que me tengo que ir ya, de verdad Mira, espérate, yo solamente te pido que te sientes Me escuches un momentico, me respondas algunas preguntas Y bueno, a lo mejor hasta oigas una advertencia Está bien Gracias ¿Tú eres hija del hermano de Carlota o me equivoco? No, así es Yo soy amada Faría ¿Y qué te trajo a Caracolas del Molino, amada Faría? Yo estaba buscando otra vida en otro lugar y bueno, usted sabe que mi tía Carlota vivía acá Ya veo ¿Y te vas a quedar? ¿Te vas a demorar mucho tiempo? Ahora sí, en el futuro no lo sé, todavía ¿Y a quién más fuera de tu familia dejaste allá en tu pueblo? No, a nadie más Ellos son todos para mí Mi papá, mi mamá y mis tres hermanos ¿Y cuántos años tienes? Bueno, a una muchacha de tu edad todavía se le puede hacer esa pregunta, ¿sabes? Además yo ya se la hice a tu tía Carlota Veintiséis Veintiséis Bueno, ya no eres una niña Y dejaste novio en tu pueblo o viniste a buscar uno por aquí No, no deje novio ni estoy buscando ¿Y a qué se deben tantas preguntas? Ah, no, es que me gusta conocer gente como tú Eres una muchacha muy bonita Aunque yo pienso que de golpe el pelo te quedaba mejor cortico, ¿sabes? Ay no, a mí me gusta así Ajá, y cuéntame En los días que llevas aquí en el pueblo ¿Has conocido algún hombre que te interese? Qué fe era con usted, doña Marucha, pero... A mí me parece que eso no es de su inconveniencia Yo creo que sí, dependiendo de tu respuesta Ay no, mi hija Qué pena con usted de verdad Usted podrá ser muy amiga de mi tía Conocerla de hace muchos años y todo lo que quiera Pero eso no le da ningún derecho para meterse en mi vida privada Anda, no lo tomes a mal, es que yo soy muy curiosa Y me intereso por mis amigas, por sus parientes y por los pobres No, es que usted se puede interesar en lo que quiera Pero no en mí Que si me gusta un hombre o no Que si estoy enamorada o no Es un problema mío, son los problemas suyos ni de nadie Bueno, si no es nada más, yo me voy Falta la advertencia No, esa no me interesa Yo creo que sí Mira, amada Faría Tú puedes enamorarte del que te dé la gana Te puede gustar mucho el que te dé la gana Puedes querer entregarte a él plena y corporalmente Como te dé la gana Siempre y cuando no se trate de mi hijo Si tú preguntas aquí en el pueblo Te van a decir que la señora Marucha Es buena como un dulce de tamarindo Pero para quien se gana mi enemistad Puedo ser más venenosa que un escorpión Cuando se ve atacado ¿Entendiste? Yo tengo tres hermanos varones mayores que yo Y desde que me acuerdo Tuve que aprender a ser fuerte para defenderme Ellos jugaban con escorpiones Los guardaban en unos frasquitos de vidrio Para asustarme con la amenaza de soltarlo Y puede que sí Yo le puedo tener miedo a la soledad O sentirme inquieta en la oscuridad Pero si a algo no le tengo miedo en la vida Esa no es sorciera Buenas tardes Amada El pelo corto te luciría mejor, ¿sabes? Gracias No te conozco Soy... Soy Romeo Boca Grande, el hijo del ñoño Él me dijo que lo viniera a buscar Ahora el dueño va a pensar que estoy metiendo a mocoso Pasa y deja abierto Ya nadie se llama Romeo Mi mamá lo sacó de un libro Entiendo ¿Y qué sabes hacer? Lo que usted me ordene Trabajar conmigo puede llegar a ser peligroso, pelado Mientras no tenga que matar a nadie, esto está bien Corres el riesgo de que te corte la lengua si te pones de hablador Mi papá me lo advirtió Y yo te lo aseguro Si te quieres ganar un sueldo, tendrás que ser mudo Pienso matar al cura antes del mediodía Tú eres el único que lo sabe y el único que lo puede saber Así que vete y vuelve pasado mañana A ver si todavía estoy por acá Pelaos Bueno, debo ir a Barranquilla y regreso pasado mañana, amada Que a un caso nuevo, gente Tengo que hacer una gestión a nombre de un cliente En mi ausencia puede cerrar la oficina antes de la hora del almuerzo Ay no, yo me sentiría como robándome el sueldo, ¿no? Te concedo una licencia remunerada y ya está Toma, esto es para don Farid ¿Vendrá por ahí? No Lo llamé a la destilería y no llega hasta por la noche Se lo llevarás a su casa ¿Y tú crees que yo se lo puedo mandar con alguien? No, son documentos muy importantes Yo prefiero que tú se los entregues personalmente, ¿oíste? Gracias Bueno, me voy para que no me agarre la noche en la carretera Eh, amada ¿Sí? Cuando regrese me gustaría hablar contigo muy seriamente Ay no Si estoy despedida, dímelo de una vez No, no estás despedida, sino todo lo contrario, espero, ¿no? Ay, yo te lo recojo No, deja que yo lo haga No, hombre, que yo puedo sola Ay Ya está, no te lo pierdo No Deja que yo lo haga mal Ay, te pusiste rojo, te sientes mal Tráeme un vaso de agua helada Así ¿Qué sientes? La vida a mí, mamada Ya va, ya va Buena 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 Este, traigo esto para don Farid Ah, pase y siéntese, ya se los llamo yo No, no, yo aquí estoy bien, gracias Bueno, con permiso ¿Y tú? ¿A qué vienes? Es el idiopuyo, le mando esto a tu papá ¿Dame? No Me pidió el favor de que se lo entregara personalmente Hombre, no seas tonta, yo soy el hijo Pues podré ser muy tonta, pero yo cumplo con lo que me ordenan ¿Dame acá? No ¿Dame? No ¿Dame? Che, dame ¿Qué? Mira Ay, ¿qué viene ahora? Intentar pesarme No traigo portapapeles, pero tengo uñas, mira Agradece que estás en mi casa hoy ¿Qué fue? Hola, madre, ¿a quién me buscabas? Buenas noches, don Farid ¿Qué es así? El abogado Egidio Puyo le manda esto Y me dijo que no se lo entregara ni a su hijo Permiso Es insoportable, ¿eh? Nada es buena persona Igualita toda, solo que estás en la taza inocente, ¿sabes? ¿Puño Daniela es veras? No me, no me Bueno verlo con vida, padre coronel No, mire, ¿y por qué dices eso, hijo? Porque es un regalo de Dios disfrutar de un nuevo día Así es, muy cierto Padre, usted nunca lo han amenazado de muerte Válgame jamás Pues me alegra mucho, padre Que Dios le conserve su salud por mucho tiempo ¿Y ese patiecito? Ay, la casa es maravillosa, Marucha Tiene todo lo que yo necesito De nuevo, muchas gracias por tu generosidad Mira, no es un gran lujo Porque tú sabes que yo la tengo para alquilarla Pero yo sí creo que aquí vas a estar mejor o más cómoda que en el hotel Ay, infinitamente más cómoda que en el hotel, Marucha Mira esta belleza Ay, pero no hemos hablado del precio Niña, tómalo como una atención de mi parte Gracias Aquí en Caracolas conmigo todo es rapidito Mañana conectan luz y agua Así que te podemos dar cuando tú quieras Ay, perfecto Ay, mira, Marucha Déme, déme Por cierto, estas son las primeras familias que me gustaría Fotografiar y entrevistar ¿Esas son todas las que son? Sí Y son todas las que están Las demás familias son muy queriditas Sí, pero son como muy humildes ¿Tú entiendes? Bueno, mi trabajo abarcará todo el cambio de la noche Vas a necesitar ayuda, niña Porque te digo, aquí a la gente no le gusta hablar con extraños Y que les tomen fotografías menos Cuento con tu ayuda Este será mi centro de operaciones Niña, hablas como si estuvieras en la guerra La lucha por el amor de un hombre bien puede parecer una guita, Marucha Y entre más preparadas esté para ella, más posibilidades de ganarla ¿Sabes? Cuando esté instalada me encantaría invitar a Daniela a comer ¿Cuál es su comida favorita? La yuca frita El humo de garbanzo El chisquebap Y lo mata Si le das un té de jengibre Toda esa comida lo pone a él con el ánimo arriba ¿Tú entiendes? Alegre Me lo olvidaré ¿Vamos? Vamos Vamos Sí, amor Sí Gracias por haberte aparecido, niña Gracias Vamos Que los jóvenes no quieren venir aquí Que dice que porque la música es un vegetatorio Que no se la aguanta nadie Estás perdiendo clientela, tía No, mira, tú tienes que poner música más moderna, más movidita Mira, si no pongo la música que a mí me gusta No vienen los mayores ni los viejos Y esos son los que más consumen Pues sí, pero tienes que complacer ¿Hay servicio? Claro que sí Este, niño Mándese Hazme el favor Una limonada helada, pero sin hielo para el señor Reynaldo He enviado a muchos clientes con mi tarjeta, señora Bastante Ya voy por ellas Tu tía huele baúl con albahaca y alucema Pero no le vayas a decir nada Porque va a pensar que le estoy diciendo bien ¿Y tú a qué huele? A encierro Pero tampoco vayas a decir nada porque van a pensar que estuve preso ¿A qué viniste a Caracola? ¿La verdad? ¿O la mentira? Ay, hombre, pues la verdad Vine a buscarte sin saber que te iba a encontrar ¿Qué es eso? Aquí están Son 25 rones Sos amigos míos y son bien parcos, ¿ah? Aquí tienes, señora Desde hace días te noto nervioso, Farid ¿Problema? No, no, no Te comportas como si algo no te hubiera salido bien Bueno, tal vez la proximidad del invierno Que vienen entonces las grimas El dolor de coyunturas Por eso añoro tanto la secretaria del desierto Farisito, estás en Barranquilla desde los ocho años Te criaste ahí que vas a llorar el desierto Y si te hace mucha falta, bueno, ahí tienes el de la guajira Mira, Marucha Aunque no creas Por mis venas Corre sangre mezclada con arena Pero tú no tienes por qué entenderlo Porque por tus venas Corre la sangre pero mezclada con guayaba, mango y tamarindo Si estás con ánimo de pelear Mejor me voy de una vez a la cama Buenas noches No, Marucha Por favor, espere Discúlame, Marucha Es que Esta maldita humedad Se me mete en los sesos Y me hace decir bobadas Perdóname, sí Parida, Cázar Tú me estás ocultando algo, ¿verdad? Todos ocultamos algo, Marucha Todos Mejor me voy a dormir Buenas noches Buenas al jefe El único funcionario varón del pueblo es el cura, papá Todos los nombres son de mujeres Pobres hombres Si volviste es porque eres corajudo, pelado Pasa La cura no se murió Ni tampoco salió corriendo Ni vino a buscarme la policía Quedas contratado Gracias, señor ¿Y para ser qué? Para ser lo que yo te diga ¿Cómo se llama tu Julieta? Linda, yo no conozco ninguna Julieta ¿Y por qué no lees? A tu edad debe tener novia ¿Cómo se llama? Ah María del Mar Pues ni siquiera a ella Le puedes contar de tu trabajo conmigo O lo mando a ambos A pescar caracolas y langostas Por toda la eternidad ¿Entendido? Sí, señora ¿Y cuándo empiezo? Ya empezaste Si no le entregas el sueldo completo a tu mujer La próxima vez viene a cobrar ella, ¿viste? Pero ¿cómo así, Daniel? Si el hombre es el que maneja la plata, oye Ah, no, hombre Cuando no se gasta la mitad del sueldo en cerveza Óyeme, ¿cómo siguió el pelado Después de que le compraste la droga en San Benito? Bien, si aquí tengo la cuenta y todo Pero usala para limpiarle las nalgas al pelado Óyeme, ¿y tú? Dejas de preñar a tu mujer Que un día esto no te va a alcanzar el sueldo La verdad es que en mi casa no tengo un televisor cuadro ¿Cómo hago? Yo te regalo la cuota inicial Ah, bueno, así sí, gracias Si lo compras a plazos al señor Menéndez Te sale mucho más barato que crear tanto culicagado Ah, bueno, gracias, gracias Uy, está buena la canción, ¿no, Daniel? No, hombre, si con esta el combo del oro no pega un éxito No lo pega con nada Y la canción está muy buena, hay que gozándola Vamos, vamos a gozándola ¿Vas acá? Cuando lleven la nómina a la destilería Yo estaría más tranquilo si tuviéramos un radio teléfono, ¿sabes? Ah, pero es que aquí nunca sucede nada, Daniel Hasta que un día sucede, por ahí mejor está prevenido ¡Ay, ¿y para qué no eres esa porquería? Che, ven y la pagas tú ¿Qué? ¿Me vas a obligar a tiros? Si me devuelvo es para hacerte tragar esa escopeta, ¿oíste? ¿Qué patrón? Como rayosito la niña, ¿eh? ¿Qué? Las otras ariscas son las que vale la pena domesticar